Muy buenas WorldGamers, ante todo tengo que recordaros que si estáis suscritos a nuestro canal de Youtube, obtendréis un descuento de 5€ en la suscripción de cualquier paquete de la revista Errabás en castellano. Y además, por qué no decirlo, recordad también que pasé por nuestra lista de reproducción de sorteos, que tenemos unos cuantos activos ahora. Pues bueno, pues hoy tenemos otra vez con nosotros al gran, de que yo me considero fan, de hecho soy fan públicamente de él, al gran Alesio Cavatore. Muy buenos días Alesio. Hello. Y con nosotros también está Rorcon. Y vamos a hablar del nuevo libro de King of War, que en este caso es una de campaña, es Hellfire and Stone, el cual enfrenta a las dos razas de enanos, que todo el mundo sabemos del mundo clásico, y además, en este caso del universo de King of War, son los enanos y los enanos avisales. Aquí ya podéis empezar a ver en el vídeo. Y bueno, dime. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Este es un libro de campaña que se encuentra entre Dwarves y Dwarves y Dwarves, y es algo nuevo, y lo disfrutaremos mucho hablar ahora con ustedes. Así que voy a agregar, si alguien quiere preguntar algo, escribirlo en los comentarios, lo veremos después. ¿Qué va a preguntar, Julio? Sí, simplemente, ¿qué es lo que nos podrías contar sobre este libro? El trasfondo del mismo, y tal. Que nos vayan relatando por qué se, por qué al menos en esta ocasión se enfrentan los enanos. Entonces, Alessio, ¿qué puedes hablar de este libro y la background, o por qué en esta ocasión la Dwarves y la Dwarves y la Dwarves se enfrentan entre ellos? Bueno, la respuesta, por supuesto, es que Romney le gusta Dwarves. Pero, por supuesto, la decisión fue basada en los modelos. Quiero decir, esta es una campaña que es principalmente para apoyar el lanzamiento de nuevos modelos, de algunos modelos, para añadir el tamaño de los Dwarves y los Dwarves y los Dwarves y los Dwarves. Y lo verás cuando hablamos de el libro que presenta, presenta, presenta esos modelos un poco al mismo tiempo, así que es casi como guiados a construir un army de Dwarves o de los Dwarves, o ambos. Así que es muy como una Dwarf fest, si quieres. Pero, si quieres ir a las primeras páginas, puedes... Sí. Sí. Entonces, si vas a la red, por ejemplo, sí, fantastico, esta página. En la izquierda, puedes ver los Dwarves y los Dwarves, que fueron muy exitosos al lanzamiento. Obviamente, la gente, por lo largo tiempo, quería que los Dwarves y los Dwarves y los Dwarves sonidos. Sí. Sí. Es también interesante y divertido que hicimos esto como una campaña narrativa. Este libro tiene algunos nuevos units para los Dwarves, que básicamente se usen en torno a los Dwarves y 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 los Dwarves Pero, en general, es muy narrativo, es muy cerca de la rola playa, creo que es muy evocativo. Es ha sido escrito, en general, por Dylan, Dylan Owen, que es un empleo de River Horse. Es el empleo de River Horse, hace un buen trabajo para nosotros. Y, básicamente, ha escrito muchas historias, escenarios, pero me concentrajo en los actuales whatamos de los Dwarves y los Dwarves, los Dwarves y los Dwarves valores, para los Dwarves y los Dwarves los Dwarves. ¿Alésio, puede que puedes decirle a nombres que participa en la enviada? Dylan Owen, si, al ver el libro de la original página. Dylan Owen, si, lo compro de la parte original, la parte de la parte digital, de la parte de la parte digital. Dylan Owen. Sí. Sí, sí. Tienes que lo compro de Dylan Owen, el personaje que escribió la parte de Dwarves Vult, el juego sobre las cruzadas. Así que trabajamos un montón de cosas. Es básicamente mi alternativa de diseñador. El hombre de diseñador de diseñador de diseñador en River Horse. Ok. ¿Puedo traducir todo? Ok. Bueno, el principal motivo por qué se ha publicado este libro es porque a Ronnie le gustan las guerras. Vale, le gustan las guerras. ¿La decisión es...? Ronnie, lo que le encantan son los enanos. ¿Qué pasa es que Ronnie le guste los enanos? Ok. La decisión de los... En verdad fue más la decisión de los modelos para promover o dar movimiento a los modelos de enanos y enanos avisables. Y básicamente el libro es una guía paso a paso también, aparte de una campaña y demás, casi casi de cómo construir un ejército un ejército de enanos. Después de la campaña de Kickstarter en la que los rock drivers tuvieron un éxito abrumador, gustó mucho, parece que todo el mundo quería, estaba deseando tener enanos montados en tejones. Así que fueron un éxito y una de las cosas que más gustan. además en este libro nos encontramos con una una campaña narrativa que es casi casi lo asemeja o lo compara con un juego de rol, más que un juego de misión y demás. Es cierto que también viene todo lo necesario para utilizar también las unidades de Code, tanto en tus batallas normales como en los torneos. Él se ha encargado, Alesio se ha encargado principalmente de todo el tema de regla y demás y la narrativa y todos los detallitos y demás. Su mano derecha, como él dice a la hora de escribir de River, de River Horse, es Dylan Owen, que se ha encargado de toda la historia, el trasfondo y demás. Gracias. Yo antes me estaba riendo porque lo que llevamos muchos años jugando a juegos de fantasía es algo que igual no todos lo estábamos pidiendo pero si nos hacía gracia pensar en enanos montados en caballería enana pues Mantic Game ha dado a los Wargamers dos conceptos muy interesantes que es caballería enana y encima en tejones y además los enanos con lanza los enanos lanceros es algo que a mí me encanta y yo voy a disfrutar mucho jugándolo. Vale, voy a traducir eso. He's explaining that he he was laughing before it was because Mantic did something really unexpected people have been asking people like us that have been praying for a long time and know the dwarves have been asking for a long time these two things one of them dwarves in a caballery they have some mounts and the other one that he will enjoy a lot is that was having spears it's a unit that he will use a lot yes it's bizarre it's bizarre because obviously why shouldn't they have spears because they're short and of course a spear is a useful thing if you're short but yes now the models are available like bullwalkers solid units with spears yes you say that yes it's something bizarre because it's going to have a lot of lanzas to attack but it works very well and now are the models disponibles to buy it I have to say I have to explain better the concept that said Alessio that this game is a campaign narrative with very role because there are seven missions six for King of War and one for Dark King Hope in every mission Alejandro let's 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 pause to see if you can see there there is a little trasfondo for every battle there are recommendations and obligations and if you have in this battle certain type of unit you have to do this or this bonus you have to you have des and you have to you have consequences that you have done in the mission anterior you have to certain type of tropas and the next the this campaign if you do you have it it is a camp a mou divertida and so to a me me va a gustar mucho jugarla pienso hacer videos este verano julio y agosto y la vamos a jugar vamos a preguntar a lesio si nos puedes explicar un poquito el funcionamiento terror terror de la campaña que nos explique mejor lo que yo acabo de decir ok we we have to say that as you can see here in the pictures in the series of the campaign that Alessio meant that when he said it was really narrative like a rule it's because the structure of the game there has some background story there are some ideas of recommendations of what unit you have to use or use there some obligation of things that you have to do in the in the start how you have to build your units at the beginning and even they are explaining what happens with your units in the next game because what you make in this scenery will influence in the next one so it's really something really dynamic this summer we will make or we recall some campaign game plays here between you and July and you will see actually how it works with life but Alessio may maybe explain us a little more about the structure and how it works the campaign structure yeah you will see that for example in that page you're showing at the moment you have when you prepare your forces what you can take what you are allowed to take for free whether you are allowed to take at a discount is influenced by the previous scenarios so if you're doing well you get some bonuses and vice versa but also it allows you to start to build your force a little bit at the time so you start with a smaller force but then you get some models and get some free units like often it says if you have a unit of this type play so that hopefully by the beginning you may not have this unit and by the end of the book instead you will have those units painted so that's one bit in the prepare your forces do you want to translate that bit first yes dice bueno el primer apartado dice prepara tu fuerza en él te explica cuántos puntos valen las cosas qué descuentos te da lógicamente ese descuento que tú obtienes o incluso gratis es de la misión anterior y eso aunque tú empieces con un ejercito pequeñito conforme va avanzando la campaña va fortaleciéndose y mejorando bueno según como tú vayas jugando y entonces claro incluso te puede animar a utilizar otras unidades que en casos personales nunca habrías utilizado por el hecho de conseguir un bono que te viene en ese apartado pero ahora a veces va a continuar explicando el siguiente punto y si puedo continuar en la victoria condición y el outcome de la batalla que vayas vayas para algo que va ayudar que te ayuden a más tarde. Si ha hecho esto, en el siguiente escenario puedes hacer eso. Si el mensaje escapa, puedes acelerar tu amigo. Entonces, siempre hay un buen objetivo que piensa que no es solo esa batalla, sino que también las próximas batallas podrán ser influenciados. Entonces, eso es cool. En el final, hay que preparar para el escenario 3. Entonces, te dice cómo preparar para el siguiente batalla. Entonces, leas en el siguiente batalla. ¿Puedo traducirlo? Bueno, después también está el apartado de victoria, en el que te dice lo bueno o lo que puedes conseguir si consigues dar victoria. Por ejemplo, si consigues escapar el mensajero, en la siguiente batalla podrás avisar a tu ejército. O te va aplicando los beneficios. Entonces, tú ya vas orientando tu estrategia de batalla para conseguir ese objetivo porque te interesa. Y además, tiene también el recuadro, como podemos ver en la esquina inferior derecha, de prepárate para el escenario 3, que son algunas anotaciones sobre el siguiente escenario. Go on, that is it. Sí, y uno muy importante punto es que, unlike los escenarios, los escenarios en el libro son escenarios competitivos, así que son diseñados para ser balanceados, así que ambos escenarios tienen las mismas chances. No hay diferencia en los chances de ganar, dependiendo de cuál lado del lado. Estos escenarios, como he dicho, son muy bien balanceados. Algunos de ellos son realmente, realmente un balance, como en el último escenario, por supuesto, los Spartanos en Thermopolis, pero algunos de ellos no hay un único que está completamente balanceado. Hay siempre muchas variables. Puedes obtener algunas unidades gratuitas, el otro no puede obtener algunas. Así que, todo en todo, cada escenario no tiene 100% probabilidad. Así que, si alguien lo juega para ver cómo funciona la historia, eso es genial, es genial. Si, por alguna vez, quieres jugarlo en una manera competitiva, y que es explicado en el principio, en la introducción del libro, puedes jugar competitivamente, pero la manera de jugar competitivamente es jugar toda la campaña como los Dwarfs y el otro es el Abyssal Dwarf, y ver qué nivel de victoria ganas. Y luego, juegues toda la campaña, la otra manera, donde tú eres el Abyssal Dwarf y tu enemigo, tu enemigo, tu enemigo, es Dwarf, y luego ver qué nivel de victoria puedes obtener. Esa es la manera de hacer la competencia competitiva, si quieres. Ok. Los escenarios son un real desafío que lo explica bastante bien diciendo que, que se cree que las misiones estén equilibradas, no lo están. ¿Vale? Están desde muy poco equilibradas a bastante. Puede variar de una a otra. En el caso, por ejemplo, de las más desequilibradas, sería la última, que es la Last Dance, que la compara a la batalla de las Termópilas de 300. Así que, si tú quieres jugar esta campaña para divertirte, es para eso. Que la idea de la campaña es para jugar, para divertirte, y ver cómo juega cada uno. Pasar un buen rato, al fin y al cabo. ¿Vale? No está pensado para jugar de forma competitiva. Aunque, si quieres jugar de forma competitiva, lo más correcto sería jugar la campaña dos veces. Y se compararía los resultados de cada uno de los jugadores al final de la campaña con el ejército de los enanos. Y dependiendo de eso, pues ya se vería quién era el mejor jugador o quién ha ganado. Esa sería la idea del sistema competitivo de esta campaña. Pero que vamos, que está pensado para jugar y divertirse y si alguien busca algo equilibrado, que se olvide. De hecho, también menciona que, a veces, tú vas a ver que a tu adversario le van a dar muchas más unidades gratis y a ti a lo mejor no tantas. Y te vas a quedar con cara de rato. Entonces, pues como estáis viendo Wargamers, este libro es muy rejugable porque, según como hagáis las cosas, ocurren otras. Y ya no os digo nada si intercambien los bandos. Además, aunque este libro esté enfocado en los enanos, es fácilmente adaptable para otras razas. Pensando en qué tipo de unidad son los Bullmakers de los enanos. Bueno, pues los Bullmakers pueden ser la cero de los hombres. Pues en esa misión, si lo juegas con el reino de los hombres, haces el cambiazo. Pones hombres como los Bullmakers. Y cosas parecidas. Así que si eres fan de King of War, este libro os va a encantar en ese sentido. Otra cosa muy interesante del libro es algo que realmente se ve... Desgraciadamente, en los últimos años se ve muy poco. Que es una parte del hobby. Ale, ¿puedes mover el vídeo hasta la última parte en la que se ve cómo pintar los enanos y sobre todo cómo hacer escenografía? Porque en este libro, para algunas misiones, hace falta un elemento de escenografía específico como una cueva. O sea, ¿qué vais a encontrarlo? Y me parece algo muy acertado para Mantic, para engordar la colección del libro de King of War. No, no, no. No, no. Es una re-playable porque, como os explicamos, pueden ver el campanero de la campaña de un colegio, pueden cambiar el enemigo. Y si pueden ver, es posible, puedes cambiar el enemigo. Puedes ver qué tipo de enemigo es. Los experimentos de la humanidad son los héroes de los dwarves, y puedes cambiar eso. y puedes jugar con todos los armados. Eso es algo que piensa que todos los que piensan King of War, podrían usar este libro. Es un libro que puedes usar para un juego de ganas, para un juego de competencias. Y también, en la última parte, algo que no se ve mucho a la última parte, es la última parte que muestra cómo pintar algunas miniaturas y incluso cómo construir algún escenario que necesitas para el juego. Hemos hecho un especial mission en la campaña, pero es un buen punto para Mantic and Kings of War para incluir algo como esto, para que la gente se encuentre en el escenario y también para obtener un libro que es completado por el mismo. Sí, es muy completo. Es decir, todo lo que nos dice sobre la campaña, la pintura, la pintura, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña. También tiene un gráfico de referencia para jugar en el army. Y como dijiste, que podrías jugar con un nuevo arma, o con diferentes armas, para que podías ver los Elves instead de los Dwarves, y con un poco de adaptación, cualquier otra arma podría seguir los mismos escenarios y los mismos tipo de guerra, contra los Dwarves, por ejemplo. Dice que sí, que tiene razón, es un libro muy completo, te enseña cómo crear tu propia lista, te enseña cómo colisionar los enanos, cómo pintarlo, te ofrece batalla, te ofrece trasfondo escenario, y además que como tú dices, muy jugable con otros éxitos, no tiene ningún problema, puedes buscarle la unidad que valdría, o que serviría en ese caso, que vas haciendo tus pequeños cambios, tus pequeñas adaptaciones, y puedes jugar perfectamente con otros ejércitos. A lo que yo añadí, diciendo que es de los buenos que tiene, que no esté balanceado, equilibrado, que no importa las unidades, siempre que sean del mismo tipo, tengan una funcionalidad similar a la que tú las sustituyes. Sí, mira, hay que por ejemplo darle a pausa, en el escenario 2. ¿Escenario 2? Sí, es para poner un ejemplo de despliegue, porque esa a mí me encanta. Yo sé que por el movimiento del vídeo, no podéis realmente verlo, pero si veis arriba, el despliegue, ese cuadrado de dos colores, la parte clara, es el despliegue del defensor, y todo lo demás, es donde despliega el emboscador. O sea, que podéis imaginar un escenario, en plan, batalla azul, o sea, es algo muy heroico. ¿No? ¿No? ¿Vale a ser? Au cien. if you look at the graphical at the top right corner of the deploy of the units, you can see actually the hell grey square, it's the defender's army, y todo el otro es el ataque es algo realmente heróico si piensas que recuerda nos recuerda a los Zulu battles ¿Qué battles, sorry? At the Zulu Yes Yes, es both that and then the one with the bodyguard of King Leon Leon Hardax Yes, there's a lot of it is inspired to historical battles, of course where, you know, extreme heroic moments in history, like the Thermopyla and the and of course, yes, the last stand that the rocks drifted during the Zulu wars, yes, certainly there's been historical inspiration, yes Dice Dice que sí, que se podría decir que sí, es un batalla que buscar el heroísmo y llamarlo ahí el extremo, hay muchas cosas que están basadas en batallas históricas reales como la guardia del rey y algunas que otras cosas así, más, buscan algo con ese toque heroico, épico y pensión a la de la stand otra vez de las tecnópolas que ahora estoy pasando el vídeo para que a veces salen y enseñan que no sé el número de escenarios, ¿cuál es? es muy curioso lo de rock drift porque los enanos, al menos los enanos, los llamados enanos normales, son muy de pólvora, son muy tecnológicos, así que podéis imaginar la batalla en el centro de los enanos con muchos cañones, con mucho rifle, muy parecido a los ingleses en el rock drift en las guerras Zulu, lo que pasa, Alesio, que en este caso, los Zulus abisales tienen igual cantidad de cañones que los enanos ingleses, ¿no, Alesio? Something that is similar is that the dwarves have a lot of distance weapons, they have camions, they have fósiles, they can shoot, but the abisal Zulu, they have the same equipment of army, so it can get some strange situations, isn't it? Alesio. Well, it obviously depends whether the, if the abisal player uses a lot of artillery and guns, yes, then it's not rock drift, however, if the abisal dwarf player instead uses huge masses of slave orcs, as in, you know, close combat troops, very cheap, but lots of them, and sends them as waves, then it is very much like rock drift. Dice que, que si un jugador, si el jugador abisal, utiliza mucha artillería y arma a distancia, pues no, no se parecerá a la batalla de rock drift, pero si utiliza más unidades de combate cuerpo a cuerpo y ataque cruzado, pues sí, sería algo mucho más similar a esa batalla histórica. Que todo depende de eso del enfoque del ejército de de renalizar. Vamos que, básicamente, lo que nos está diciendo, Alessio, que para disfrutar bien de una partida, no hay que pensar en qué tropas más hacen falta para ganar, es más pensar en vivir la experiencia de la batalla. En este caso, está comparando la famosa batalla del rock drift, de las guerras zulús, de las guerras anglo-zulúes, en el que unos pocos ingleses con mosquetes se defendían de, no sé si recordar si eran, diez mil guerreros zulús. En este caso, está haciendo un comparativo y dice, mira, lo divertido sería unos pocos enanos y una fuerza de un montón de orcos esclavos. ¿Por qué esclavos? Porque en este sentido tienen muy baja la moral y sería algo bastante épico porque morirían muchos orcos y habría posibilidad mínima de que el defensor ganase y eso sería la partida mucho más divertida. El Rafael no es a lot of them will die, and a lot of them will run away, so it will be a really good and nice experience having fun. I personally think, like Julio, in this case, this campaign, talking with you, we actually see it's focused to have fun, not actually winning, it's more focused on enjoying the battles, not matter what the end result is, and what are the starting positions, you know that you have real difficult battles in front of you in some of them, when you're at them. Yes, and it's very, for me at least, it reminds me a lot of, it brings back to the roleplay days, if you want, because it has a war game, but also has characters that can have effects on them, characters that can do a Dwarf King's whole scenario and go on looking for a scepter, so there's a bit of dungeon bashing, there's a bit of developing the characters, you may even use the experience rules from the Kings of War rulebook to give experience to the units, if you want to make it even more roleplay, so it's definitely not a hardcore powerplay in this case, this is very much friendly storytelling really. It's a great idea. I think that's something I want to share earlier, that I think people canlose the comparison and remember those games, when they played a game, it was the truth in a character, the decisions of the battle have a certain repercussions in the next battle, there's a person who has to enter a bambhair a bambhair a bambhair a bambhair a bambhair, en una mejora de Kingsworth y en este caso no es un libro enfocado al hardcore player o al power player sino más bien eso divertirse, tener una experiencia y disfrutar de todo el contexto de que te ofrece el libro bueno pues mientras Alejandro va a ir exponiendo los vídeos de novedades de los enanos bueno de algunas novedades de los enanos, otras ya son un poco más antiguas pero bueno, tropas de los enanos tengo que recordar a lo que nos estáis viendo que podéis preguntar lo que queráis bueno I'm looking for the next videos where we show some of the new units of Kings of War and some old ones and remember you that you can ask anything you want in the commentary box of the YouTube videos so don't worry but I'm waiting bueno hay dos comentarios por ahora uno de Jairo González Arroyo dice hola a todos llego tarde pues si un poquito tarde si que llega pero bueno aunque da vídeo y otros de Pintando y demás by Edu Lora Buen Agua Gamers Buen Giorno Alesio Buen Giorno Hay que decir que esta hora es muy mala para hacer directos pero es la hora que es el horario que hemos podido sacar porque Alesio es una persona muy ocupada se tira toda la mañana escribiendo juegos y por la tarde descansa para seguir escribiendo juegos ¿no Alesio? We have to say that that this time of day hour isn't of much audience but it's the time that Alesio can because Alesio spends all the the morning writing about games and he rest them for writing more about games on afternoons so it's really a busy one isn't it Alesio? Yes extremely busy there's a lot of stuff that we are working on but yeah if you tell me that of course we could try to organize the next one maybe in the evening if it's better if you have more audience you know with a bit more warning we can squeeze in the wind a night evening maybe if you want it's fine if you want we can for the next interview to have a bit more audience grab it for the night you can try with a bit of time to organize a velada with Alesio Yes it would be interesting to talk about VolAction with you that you owe me that video Alesio I've been trying to talk about VolAction Yes it would be a really interesting talk with you about VolAction and you own us from a really long time this whole action video Alesio so you can do that well here we are seeing for me one of the units that most personality gives the game King of War the famous Enanos Montados in Tejones to me Alesio I love this unit it's a mix between fun and violent it's something very curious because Tejones have very bad milk Okay it's a unit that he likes a lot and he thinks this unit is between funny and frenzy really violent one so it's different to put in one or the idea and he wants to use it really hot in the next game place What do you call a badger in Spanish Tejón How do you call badger in Spanish Tejón 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 bueno eso es un tejón técnicamente a ver si si yo creo que si tejón If I'm not wrong it's Tejón Tejón It's a very nasty animal Dice que es un animal muy Sí Tejón Muy ¿Cómo se puede decir? nasty muy suce Muy malo muy peligroso Sí malo Vamos básicamente muy cabrón o sea muy Sí es un Tejón De hecho es muy gracioso ahora mismo estoy viendo en Google he puesto Tejón en imágenes Alejandro mira a ver si tú puedes compartirlo pones simplemente en Google Tejón imágenes y es muy curioso porque los tejones dan mucha libertad para hacer esquemas de color o sea lo digo por las marcas de las de pieles a ver si lo puedes enseñar Voy Bueno y a lo que lo estáis viendo que sois españoles a Jairo y a Edulora tranquilos que vamos a responder así que como estáis vosotros por ahora pues podéis preguntar todo lo que queráis Dile eso que son muy bonitos para pintar el esquema de color porque realmente recuerdan a pinturas de guerra de los Besserkers que llevan que los están montando It's really nice to paint them because they remember to the painting walls of the Besserkers as their faces so Yes O sea son Besserkers montando tejones Besserkers riding Badgers Yes Yes The Badgers are very tough animals I remember watching a documentary of a pack of wolves attacking a badger and you see the wolves holding the badger two wolves with their mouth pulling at the badger and so the badger is in the air not touching the ground so they pull 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 and then they let go and run away and the badger just walks away Dice que como una vez en un documental vió dos lobos luchando contra un tejón lo habían cogido de un lado y de otro lo tenían flotando en el aire tirando de un lado a otro y estuvieron así forceando hasta que los lobos se fueron y entonces el tejón se levantó y se fue sin ningún tipo de problema bueno y hay un primo lejano de la familia de los tejones que es el creo que en español se llama hambriento que es el famoso Wolverine de Canadá que yo he visto documentales en que el Wolverine es más pequeño que un tejón pero es mucho más violento y he visto documentales en que el animalito pequeñito mata lobos de allí el personaje tan famoso de Marvel Comics aunque aquí lo tradujeron como le dio la gana y lo llamaron lobezno que no tiene nada que ver con el concepto original del animal que en su tierra natal los indios lo llamaban Carcayú aunque el nombre en español es algo así como hambriento y la excepción latina era bulu bulu ok he is making the comparison of the causing a long distance causing of the badger the Wolverine that is even smaller and he has seen how this Wolverine kills a wolf and that is the personality of the Wolverine of the Marvel comics that take this name even if the translation in Spanish is misspelled and has nothing to do with them yeah well if you if you show a picture of the big picture with Zverial the Broker Lord if you can show a picture tenemos un tenemos un video we have a video I mean the one from the book maybe if you want en lo que tú quieras puedes enseñar la imagen del libro o el propio video directamente de Zverial el personaje que me acerca de Zverial ok one second oh spoilers 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 oh no gate of thrones spoilers here's where Iguilat is the miniature yes so that model in the game is probably the hardest close combat fighter in the game the hardest thing you have probably in Kings of War certainly the hardest character the hardest hero dice que este personaje es el personaje más duro y lo está afirmando Alexio pero Antonio que ha escrito la reina es el personaje más duro en combate cuerpo a cuerpo del juego Kings of War o sea que prepararon su his name bizarrely we were looking at what name to give him and one of the names we considered was to call him Taz or something like Taz they're thinking of the Tasmanian devil and you know that character in the cartoons which kind of spins around and eats things so that's kind of where the inspiration comes from for me it's like a whirlwind of destruction y cuando lo estuvieran buscando el nombre lo estuvieran barajando mucho el nombre de llamarlo Taz no sé qué Taz algo haciendo referencia al demonio de Tazmanian que dan vueltas sobre sí mismos sobre todo en el dibujito y destroza todo lo que se acerca y devora todo lo que coge sí bueno aquí tengo el libro y estoy leyendo lo que acaba de decir Alesio y la verdad que el personaje es muy muy duro tiene melee attack 3 o sea que con 3 o más en un dado siempre impacta tiene crucial en 3 en 2 que significa que hier 2 puntos más fácil que los demás tiene 10 ataques defensa 4 pero los 10 ataques son viciosos así que repite los impactos fallidos pero además lo más impresionante es la la regla RAR se llama así la regla se llama así RAR que lo que hace es muy parecido a cierto objeto milenario en el caos que dice que los ataques básicos no los que repita con el vicio de los 10 ataques básicos los que haya causado herida impacto lo sigue repitiendo o sea que es la al menos en King of War la picadora de carne definitiva ¿no? Alesio Yes Vale, ahora voy a traducirlo Ok Eh ¿Qué tal si es mincer? Vale This again Ok This miniature has an impact with 3 or more It has His attacks are 2 points easier than everyone else in King of War He has also 10 attacks and he can repeat the miss it once and he has a special rule that is rare that says that every basic attack that he gets her as a wound not the repeated one only the basic he can through them again So basically you have converted him with this rule that remembers a lot of the chaos artifact You have made a flesh mincer in Kings of War here So it's really the I can say the most vicious and strong hero that you have made until now so what have you to say Alexio? yeah basically it's the kind of character that really you need to shoot and use magic against you know close combat Avengers Dice que el personaje lógicamente que tiene que utilizar magia elisperable muy muy peligroso en el combate cercano vamos a leer Alejandro un 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 ¿Cómo haces tú? espérate tú lo lo hago yo lo hago yo vale vean un segundo I'll tell you some questions and we'll let them now I see the time la pongo en pantalla ¿no? me intento lo decir es algo lo puedes hablar mientras pones otros pones otros videos me da igual como quieras si si one second just to comment track me a ver vale sería este pintado y demás pae edu lo I say then will be a kickstart that we will see units for other armies like andas ogres or other than just for dwarves alessio no yes the answer is yes I think Mantic will certainly do revamp kings of war for more models I don't know I generally don't know whether there's going to be more models for the existing armies probably but also there are a couple of forces that we haven't you know like we've done the basileans then there is things like of course the elemental forces of nature there's also the abyssals like devils and demons and stuff so there's other forces that need attention it's just obviously Mantic is very busy with many things they're doing so it will take some time I think but it will come dice que si que tendrá que hacer más cosas no sabe si van a ampliar específicamente todos los ejércitos antiguos o van a sacar cosas nuevas porque como sabéis todavía el último ejército que sacaron fue el basilea tiene todavía el abismo que son los demonios que se ha quedado así y también están los elementos que hay que elementales que también hay que ir actualizando y sacarle más lo que no sea más que actualizar completar así que ahora mismo Mati está muy ocupado con muchas cosas pero tarde o temprano tendrá que ampliarlo no pero ahora dentro de dentro de poco de poco de tiempo salen más en novedades para que no word que fueron ya presentadas en el Mantic Open Day como los o sea los Amandran ¿no? ¿sabes cómo se llamaban? eh los Moloch que eso es el antiguo bueno en el pasado Mantic Open Day he says that the last Mantic Open Days showed some stuff new like the Molochs that were shown and there are constantly working new stuff aquí está Cairo González gracias por dar nuestra gran alternativa al Warhammer Fantasy Llevo cerca de seis años sin jugar fantasy pero estoy seguro de que con King of War mi grupo nos vamos a volver a enganchar a la fantasía Jairo González Arroyo says thank you very much for this alternative to Warhammer Fantasy he has been six years almost been that he hasn't played and thanks and he sure that thanks Kings of War his and his friends will begin again to fantasy yeah thank you very much yeah it's a I like the fact that the game is evolving and it will get more things in and the tournament play etc etc so now it's exciting thank you dice que es muy emocionante que muchas gracias y la idea de también de los torneos y todas las cosas que se están desarrollando de lo de de ooooh yeah yeah we have we have a lot of so so uh yes we have ten minutes Sí, dice que tenemos 10 minutos, así que vamos a ver. Bueno, si quieren contar lo que es el vídeo de los bullmakers, los enanos enlanceros, y vamos a ver si hay algún comentario más que yo pueda leer, que se lo hará leer, ha escapado. Este es el espíritu de los bulls, y creo que esto va a dar mucha prioridad a la estrategia de los bulls, pero es algo que los bulls no pueden usar en sus juegos, así que esto va a ser algo nuevo. Y se ve genial. Sí. Dice que se ven muy chulos, yo le he dicho que sí, que básicamente eso, y también le estaba comentando el tema de que es un tipo de unidad que no se ha usado, los jugadores enano no están acostumbrados a usarlas, algo, un concepto nuevo ahí de enano, la acción, y la verdad es que está muy chulo. Muy duro. Yo iba a hacer una pregunta un poquito obvia, pero nos podría adelantar en si entre bastidores se comenta la posibilidad de que haya más libros de campaña para que no voy. Si no se ha hablado en el tema de ese tipo de trabajo de campaña, pero es posible también que haya más libros de campaña para que haya más libros de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? La respuesta honesta es que no lo sé, porque básicamente estoy trabajando en Warpath, así que no sé cuál será la próxima cosa, así que, honestamente, no lo sé. No sé si nos concentramos en libros armados como los Basileans, o más campañas, o la Next Edition o Kickstarter, pero no sé, probablemente Ronnie es la mejor persona para preguntar. Dice que si contestas sinceramente, él no lo sabe, ahora mismo está trabajando en Warpath, así que no sabe si van a sacar algún libro más de campaña, van a ampliarlo a Basilea, van a sacar un Kickstarter, entonces toda esa información ahora mismo no la tiene y quizás la persona más adecuada para preguntar eso sería Ronnie. Yo me estaba sonriendo de GoGamer, porque respondiendo ha dicho otro dato muy interesante, que él está trabajando en Warpath, bien. I was laughing because of Wargamer, because when he spoke about things of War, he revealed some other info that he was actually working on Warpath. Eso es lo que estamos esperando muchos aficionados a Mantic, que se le dé caña a Warpath. Y dice que sí, eso vendrá, porque he dicho que son buenas índices. Sí, eso vendrá. Bueno, pues como estáis viendo señores, el libro es más que interesante, si te gusta King of War. Si no conoces King of War, es una manera muy divertida de entrar a conocerlo, porque ya hemos dicho que es un libro muy completo. Tiene misiones muy varias pintas, y os lo digo, aunque sean seis misiones de King of War, más una de King of War, son seis misiones muy distintas entre sí, y luego está el aspecto de que te enseña un mínimo de escenografía. Yo creo que deberíais de darle una oportunidad, porque a mí me encanta, pero claro, mi opinión en este caso no cuenta mucho, porque yo me declaro fan de King of War, porque me gusta, bueno, de hecho, también soy fan de Mantic, porque me encanta todo lo que hacen. Pero sí, de verdad, que os invito a probarlo, porque es muy, muy interesante. Ok. Esto sería... Actually, el libro es realmente algo bueno para todos los jugadores que han jugado King of War por bastante tiempo, pero también es algo genial que le da a los jugadores, algo con que no pueden empezar a jugar este juego, porque tiene escenografía para jugarlo, y que se puede ver cómo pintar alguna de tus units, y que te enseñan a hacer un escenografía para hacer una escenaografía, una escenaografía para hacer una escenaografía, y que se le gusta mucho, y que piensa que es un lugar muy importante, pero no puede hablar de ese libro, porque es un Fue de War fan, incluso es un fan de Mantic, y que puede tener una opinión limpia sobre eso, y quiere ver más contenido. Este es el libro de Hellfire and Stone. Él dice que el aspecto que más te gusta de este libro es que estás jugando una historia. La estás leyendo y la estás jugando simultáneamente. Ok, pues ya hemos terminado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alesio. Y a ver cuándo te quedamos para hablar de otros juegos que tenéis. Porque cada vez tenéis más. Y que nos sigas dando tantas buenas experiencias durante muchos más años, Alesio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alesio. Espero verte pronto y hablar de otros juegos. Uno de esos muchos juegos que estamos involucrados. Tenemos mucho divertido. Y esperamos estar disfrutando tus juegos y tu presencia por un tiempo muy largo. Muchas gracias, Alesio, por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.